¡Mmm! Mira que hija, mira que dojo platino mira mira una mira las cosas ¡Que no! ¿Estamos peleando? ¡Vamos! 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 ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Muy, no, güey! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy, no, güey! ¡Muy! ¡Muy, no, güey! ¡Roco! ¡Muy, no, güey! ¡Vente, Roco! ¡Vente, Roco! ¡Vente! ¡Roco! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, Roco! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vente, Roco! ¡No, güey! ¡Vente! ¡Vente! ¡Gracias!